Este domingo hay Gran Premio de Brasil, ¿vale? Gran Premio de Brasil, que a todos nos encanta, Interlagos es una maravilla, debería ser patrimonio de la humanidad, pero también se celebra una de las pruebas más míticas del motor esport, una prueba que a todos los que nos gusta mucho esto, pues solemos apuntar en el calendario, y yo por desgracia no sé tanto como me gustaría de ella, porque la llevo siguiendo relativamente poco tiempo, pero Adrián Fernández, que está hoy aquí con nosotros, Adri, ¿qué tal? Hola Fons de Fórmula Fons, hola a todos Pues todo lo que debemos saber para disfrutar de esta prueba tan mítica, ¿no? Porque muchos de los que amáis esto de una forma loca, Adrián, os encanta la Fórmula 3 de Macao, el Gran Premio de Macao, ¿qué es el Gran Premio de Macao? Para el que no tenga ni idea de lo que estoy hablando, ¿qué es? Cuéntanos así en breve resumen Pues sin entrar en la enciclopedia, hay que decir que el Gran Premio de Macao es una de las pruebas automovilísticas por excelencia de cada temporada, y hay una razón muy buena para esto, o hay varias razones realmente Esta prueba se lleva haciendo con Fórmula 3 desde los 80, nacen los 50, pero desde los 80 se lleva haciendo con Fórmula 3, y hay que decir que de todas las competiciones que hay en el fin de semana de Macao, que son varias, luego entraremos en ello Lo que es el Gran Premio de Macao corresponde exclusivamente a los Fórmula 3 y a la carrera definitiva del domingo, pero todo lo que hay antes de Monoplaza está en forma parte del Gran Premio La competición es muy emblemática, por el hecho de que en su primera edición en el 83, al menos con los Fórmula 3, la ganó Ayrton Senna Y es una carrera que digamos ha tenido, Ayrton Senna de hecho fue directamente a la Fórmula 1 después de ganar en Macao Dijo, yo he ganado ya aquí, abridme las puertas de la Fórmula 1 que voy, ¿no? O sea... Totalmente, sí, y además, era dicho que en aquella época la Fórmula 3 era más directa para llegar a la Fórmula 1, era más frecuente, ahora ya no tanto Pero has tenido pilotos de un nivel impresionante corriendo aquí, mismamente en el Schumacher, en Takuma Sato, que es el piloto de Fórmula 1 que también ha ganado aquí Grandes leyendas de automovilismo, ya no solo en Fórmula 1, sino en múltiples competiciones, haciéndose con la victoria o corriendo en Macao Por ejemplo, esto es un cosa de tibia, pero Fernando Alonso, por ejemplo, nunca llegó a correr en Macao porque su carrera fue por otras líneas Claro, nunca llegó a disputar esta Fórmula 3 ni nada parecido, ¿no? O sea, no podía participar En España no era una Fórmula 3 y luego se fue a la antesala de la Fórmula 1, así que no tuvo la oportunidad Pero casi todos los que son alguien en el automovilismo hoy en día han corrido, han competido y algunos han llegado a ganar en esta prueba Que ya te digo, es lo que es en sí el Gran Premio de Macao, tienes la Copa del Mundo de Turismos, que corre este fin de semana una ronda del campeonato Tienes la Copa del Mundo de GTs, que se corre con coches de la competición mundial de GTs Pero no son el Gran Premio, son competiciones, en el caso de GTs es la Copa del Mundo de GTs, pero el Mundial de Fórmula 3 es el Gran Premio de Macao O sea, que lo importante de verdad es lo que sería la Fórmula 3 Yo tengo una duda muy... que igual también tiene mucha gente Y es, vale, conocemos el campeonato de Fórmula 3, está Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 Pero esta prueba, si no me equivoco, y espero no equivocarme porque me he leído tu guía antes, lo que pasa es que me la he leído un poco rápido No te voy a mentir, no es puntuable como tal, no es como una prueba especial y única Sí, hay que decir que en Motor.de nosotros vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo de todo lo que comprende el Gran Premio de Macao Tendréis el link en la descripción, por cierto, del artículo que ha escrito Adrián, explicando todo esto que estamos hablando en el vídeo, ¿vale? Sí, sí, Adri Sí, que es una introducción rápida un poco para que la gente sepa un poco cómo se llega de lo que era antes Macao o lo que es ahora A menos para los que tengan una cierta base Pero sí hay que decir que, claro, Macao siempre ha sido una prueba no puntuable en Fórmula 3 Antes era un compendio de las Fórmula 3 a nivel nacional y regional de todo el mundo Porque antes había la Fórmula 3 alemana, la Fórmula 3 británica, la italiana, la española, la francesa, la japonesa, la americana, la de Tahiti Bueno, la de Tahiti no, pero mente Claro, pero se hubiera habido Quizá, quién sabe Y venían todas a confluir en Macao, a correr en un gran evento O sea, digamos que tenía ese carisma de que juntaba a los mejores pilotos de cada Fórmula 3 de cada mundo, ¿no? Exacto, al menos hasta principios de los 2000 era así Luego, como se metió en el campeonato europeo, pues empezó, digamos, a acaparar pilotos mayormente del europeo Con algún invitado japonés, de Macao y demás Pero principalmente era eso, una ronda no puntuable con pilotos de Fórmula 3 El problema es eso, cara, al ser otro concepto de Fórmula 3 Que ni siquiera es lo que antes era Fórmula 3 Ahora es una GP3 con otro nombre Pues compiten los pilotos del campeonato de Fórmula 3 de la FIA Que son los 10 equipos que hay con 30 pilotos Pero, sin embargo, me ha parecido leer que entran pilotos que no han corrido en la temporada de Fórmula 3 Sí, esto es algo muy habitual, sobre todo en los últimos años Pilotos que no corren en Fórmula 3 o que están compitiendo en DTM Son otras competiciones de monoplazas, en GTs Se vienen a correr en Macao Mismamente Antonio Félix Lacosta que ha ganado dos veces La segunda vez que gana lo hace cuando él ya estaba en el DTM Dan Tictum vuelve este año, ha ganado dos veces Macao en los dos últimos años Él ya no está en Fórmula 3 y aún así ha vuelto para correr en esta competición Y otros pilotos en el pasado también, Alexander Sims, varios Daniel Junca, de ella también lo hizo estando en el DTM Se compone mayormente de pilotos de Fórmula 3 De hecho, 19 de los 30 que va a haber este fin de semana son pilotos que están en el campeonato de Fórmula 3 Y hay 11 que vienen de otras competiciones, tanto inferiores como superiores A aprobarse en Macao, ya sea para ganar aquí o de cara a la temporada que viene Pues eso es quizá lo más bonito que tiene Que al final no es como una carrera más, sino que junta a gente Es un poquito, vamos a comparar de una forma un poco bruta Pero como la Indy 500 dentro del mundo de la Fórmula 3 Una prueba especial en la que entran pilotos de fuera Y bueno, pues tiene ese carisma, digamos, único Te diría que incluso la Indy 500 de las fórmulas de promoción hasta cierto punto Bueno, sí, también, claro Además, como te decía, desde hace cuatro años Tiene el estatus de Copa del Mundo de Fórmula 3 Eso explícamelo bien, ¿qué significa? Porque yo no lo termino de entender O sea, es como un trofeo especial, ¿no? Eres el campeón del mundo de Fórmula 3 ganando esta carrera Sí, digamos que es para darle más reconocimiento Porque la FIA se metió en las cuestiones de Macao con los GTs Ya estaban metidos con lo del Mundial de Turismos Y decidieron darle estatus de Copa del Mundo De los Mundiales, no Copa del Mundo Es un concepto muy particular, pero básicamente quiere decir Que el campeón de la carrera, además de ser el ganador del campeón de Macao Es también el ganador de la Copa del Mundo de Fórmula 3 Una especie de campeón mundial, como decirlo Que esto es algo, por ejemplo, que en Fórmula 2 no existe Tú no puedes llamar a Nick Debris campeón del Mundo de Fórmula 2 Porque no lo es Pero al ganador del campeón de Macao Sí le puedes llamar campeón del Mundo de Fórmula 3 Bueno, temas un poquito más de sustantivos Tampoco hay que volverse loco con estas nominaciones Macao de por sí tiene una entidad que sobrepasa lo de la Copa del Mundo Es un añadido bonito, pero la gente compite en Macao por el prestigio que tiene la prueba en sí Por el circuito, que es absolutamente desafiante Una auténtica locura A eso iba, Adrián Luego hablamos de los pilotos, si quieres, y de quienes ves favoritos Pero Macao, el año pasado vimos el accidente de Sofía Floers Que fue uno de los más terribles que yo he visto en esta prueba Que por suerte no le pasó nada De hecho va a volver a correr este año, si no me equivoco En temas de seguridad Con estos coches que además son muy diferentes a los del año pasado Y creo que un poquito más peligrosos porque son más potentes, si no me equivoco Tú como persona que conoce más esta prueba ¿Lo ves totalmente seguro? ¿Crees que van a tener que hacer cosas diferentes para esta prueba? Para que sea más seguro el trazado ¿Qué opinas? Siempre está el debate De más seguro, más espectáculo ¿Qué opinas tú sobre este tema? A ver, Macao siempre ha sido un circuito peligroso Peligroso en el sentido de que no es un circuito Que se rija por las normas habituales de los urbanos en general Es un trazado que es muy tortuoso en su parte intermedia Muy rápido en las secciones de rectas Cualquiera que vea el mapa del circuito de Macao Se puede dar cuenta de que no es tu clásico circuito urbano A lo mejor aquí le puede recordar un poquito a Baku Pero muy poquito realmente Macao no se parece a nada Es tan especial Es verdad que con Baku se podía dar un aire Pero no se parece a nada que conozcamos yo creo Sí, sí, perdón En todo caso a Baku se parece a Baku y al revés Pero... Bueno, sí, claro, claro Que el circuito en sí es muy complicado Es muy difícil Requiere mucho compromiso por parte de los pilotos Es una prueba de pilotaje tremenda En carrera es una prueba de paciencia Y de saber aprovechar tu oportunidad tremenda Porque los rebufos son súper permanentes Y está el tema de credencias de la seguridad Llevan 10-15 años en Macao Corriendo con unas velocidades muy parecidas Haciendo tiempos de 2.10 En general 2.12 con los Fórmula 3 Ahora van a bajar a 2.05 Porque cuando estamos grabando este vídeo Han hecho los primeros libres Y la primera clasificación solo Y van a hacer eso Van a rodar 4-5 segundos más rápido Que parece que no, pero es mucho Son 20 kilómetros por hora más Hay DRS Porque los Fórmula 3 ahora En lo que es el... Venidos de GP3 tienen DRS Claro, es una... Sí, es otra cosa Son coches más seguros Respecto a la F3 antigua que existía Que sigue existiendo en otro concepto Pero no en Macao Pero el circuito en sí Ha cambiado poco Es decir, de hecho ha habido que actualizar el circuito Porque Macao era un circuito grado 3 Esto quiere decir que no puedes tener coches Que sean más potentes de 2 kilos por caballo O sea, si tu coche tiene menos de 2 kilos por caballo Quiere decir que es demasiado rápido para un grado 3 Por eso los grados 3 corren la Fórmula 3, los turismos y demás Pero este Fórmula 3 necesita un circuito que sea en menos grado 2 Ajá Y por eso ha habido que actualizar el circuito Ha habido que meter barreras nuevas En la primera curva Ha habido que meter protecciones Tec Pro Que son las protecciones esas que vemos en circuitos de Fórmula 1 Que no son neumáticos Ha habido que rediseñar la curva donde voló Sofía Flerce el año pasado Es que esa fue terrible El piano de antes, ¿no? Que es el que pilla y bola Me parece, si no me equivoco más Te garantizo que no es que sea el accidente más espectacular de Macao Sino que es probablemente el accidente más espectacular que he visto yo en mi vida Probablemente, es que el coche volando hacia una grada fue... Hace una grada que podía haber sido perfectamente un edificio Sí, sí, exacto, exacto Y creo que todos los que vimos aquello pensábamos que había muerto Y creo que ni ella sabe cómo ha sobrevivido Sobrevivido y sigue compitiendo Es que es increíble, ¿no? Al final Y sigue compitiendo y ya está Aquí además debutando con este coche Que es la vida que corre con este Fórmula 3 Sí De hecho ha habido que reforzar también las vallas En general ha habido modificaciones en todos los aspectos Y en esta curva en particular se ha movido lo que es el guardarraíl Hacia el interior del piano Que por un lado evitará que un coche que pierda el control se haga volando Pero por el otro hará que esa curva que ya después es estrecha Sea aún más estrecha Claro, eso sí Y se suele generar un efecto de embotellamiento Si vosotros buscáis Macao, Lisboa en YouTube Hay un vídeo muy gracioso Hay un vídeo muy gracioso, si no me equivoco, Adrián Del año pasado Lo que pasa es que es de GTs, ¿no? Que estamos hablando de Fórmula 3 Pero creo que hay un vídeo que es Que no sé qué curva Se tiene que parar la carrera Porque todos se amontonan y no pueden pasar Que dices, es normal Es que no fue en ese punto Pero es en otro de los puntos Sobre todo en el tercer sector de los cuatro del circuito Que es el más estrecho que hay Es un sitio en el que como te salgas Y hay un coche medio cruzado, no pasas No pasas, no pasas Y la mala suerte de esta gente De que se encontró un coche Y fueron todos detrás de él Porque más allá de aquí iba a tercer Claro, claro Adrián, importante Hablamos de la seguridad Hablamos de los pilotos De lo mítica que es la prueba Algo importante Ah, dime, perdón Es un concepto que el tema de la seguridad Creo que hay que verlo todavía O sea, vamos a hablar de la seguridad y tal Creo que debería ser un poco más seguro El circuito Y que los coches no van mucho más rápido Como para generar problemas Pero claro, luego en carrera puede pasar de todo Vale Adrián Formato de esta carrera ¿Cómo funciona? Estamos acostumbrados a los grandes premios Que tenemos Unas sesiones de libres Una clasificación Y una carrera Hay muchas diferencias Porque te he escuchado decir ahora Que ayer, si no me equivoco Fue ya la primera clasificación Pero es que hay más de una Cuéntanos Esta mañana, de hecho Esta mañana Porque los horarios de Macao Hacen que la actividad en pizza termine Por la mañana nuestra A las 7, 8 de la mañana O de la mañana Sí, luego hablamos de los horarios al final Sí, es un formato diferente Hay que tener en cuenta que Se hacen dos sesiones de clasificación Cada una en un día distinto Que estos dos días distinto Son antes del fin de semana Porque se hace una primera sesión de clasificación El jueves La mañana del jueves Madrugada de miércoles a los jueves Y otra el viernes La mañana del viernes Que va a ser mañana Respecto a cuando estaba grabando este vídeo Cada una precedida de unos libres Respecto a esas dos sesiones Se coge el mejor tiempo de cada piloto De las dos sesiones O sea, que tienen dos oportunidades ¿No? Digamos Tienen dos oportunidades, exacto Y el mejor tiempo de un piloto En cualquiera de las dos Va a determinar su posición Para la carrera de clasificación Que esto no es la carrera Es una carrera de clasificación Entonces una cosa que se cambió hace 15 años Porque antes Macaos hacía La carrera en dos mangas De 15 vueltas El mismo día Ahora lo que se hace es El sábado Que además va a ser A las dos de la mañana Del viernes al sábado O sea, que va a ser más viernes que sábado Se va a hacer una carrera a 10 vueltas Con la parrilla que hay que dar la clasificación Y en base a cómo quede Esa carrera de clasificación Que no tolga puntos ni nada Solo resultados Los resultados de esa carrera Dan la parrilla Para la carrera definitiva del domingo Esa 15 vueltas O sea, que no es fácil El formato Hay que estar pendiente Que si no te despistas un día Estás viendo una carrera de 10 vueltas Y dices Uy, que me pierdo el resultado final Y no, no Es la clasificación Tienes que tener Claro, claro Tienes que tener cuidado Vale, Adrián Pues tenemos formato Tenemos la historia un poco de Macao Tenemos el palmarés El circuito Que es tan único como peligroso Vamos con nombres Vamos con algunos nombres Tenemos, por ejemplo Al campeón del mundial de Fórmula 3 Que tú lo llamas mundial de Fórmula 3 Lo llamas campeonato Que sería Robert Swartzman Junto con los otros dos Premas que imagino Ya lo sé, ya lo sé Dios que me sale solo Me sale solo Adrián No sé por qué No puedo evitarlo Lo siento Pero Sí Lo entiendo No es mundial No tiene remedio En fin No, no lo tengo O sea, yo ya lo tengo más o menos asumido Pero bueno Tenemos como favorito Imagino a Robert Swartzman Y a los Prema ¿No? También a Darubala Y a Y a Y al otro chico Que se me ha olvidado su nombre Armstrong es el otro Armstrong Eso, Armstrong Darubala no está Porque Darubala Ah, Darubala no está Sustituye un piloto de Prema De una categoría inferior Frederick Pes Anda, pues pensaba Estaba convencido De que corría igual Vale, vale Pues entonces Aparte de los Prema Que imagino que Por lo que han demostrado En el campeonato de Fórmula 3 Están un poquito Por encima del resto ¿Qué otros nombres ves Que puedan competir? Está Yuri Bips Si no me equivoco Que es como la última perla Que queda en Red Bull Que quizá algún día Pueda llegar a subir Al primer equipo ¿No? O a Toro Rosso Que como lo Es lo siguiente Que tiene Red Bull ¿No? Si, exacto Si le meten prisas excesivas Le dejan progresar Es un muy buen piloto Y llegar al piloto De Hightech Que es la formación Que le ha tocado Un poquito más Las narices a RT Este año A Prema Un poquito más Que a RT De hecho Si Entonces Aparte de estos nombres ¿No? De Swartzman Bips y tal ¿Algún nombre así Que tú digas Oye este chico Viene de fuera O lo que sea Y me llaman la atención? Pues hay que hablar De la Antictum Obviamente Bueno Lo hemos comentado antes Ganador de 2017 Ganador de 2018 Y regresa este año Sin asiento En ningún sitio en particular Haciendo cositas aquí y allá Y quiere volver Donde cimentó su fama Ganando aquella carrera Hace dos años En la que los dos líderes Estrellaron en la última curva Fue espectacular Fue la primera que vi El primer mercado que vi Y dije No me pierdo más esta carrera O sea Esto es lo mejor Pues de hecho De hecho Ferdinand Habsburg Que es el piloto Que intentó ese adelantamiento En la última curva Ha vuelto también Compita ahora en el DTM Con Aston Martin Pero el heredero De la dinastía Habsburgo Eso te iba a decir Que es un heredero De no sé qué ¿No? Sí, sí De Absurgo Es el heredero De la dinastía de Habsburgo Si existiera todavía Habsburgo como monarquía Sería rey De algún país Probablemente Madre mía Sería maravilloso Rey por las tardes Y piloto por las mañanas Sería brutal Eso es lo más gracioso Que siempre os leo Y de hecho En aquel Macao Lo hizo muy bien A pesar de esa maniobra Digamos Que es un tío Con talento Lo que pasa es que Siempre sigue el este De como tiene muchos cuartos Claro que tiene cuartos Si no, no estaría corriendo En estas cosas Obviamente Pero sí, sí O sea, es súper curioso Tener un tío De una familia real Ahí compitiendo Entonces Aparte O sea, vuelven Así Habsburgo de Tictum Hay otros pilotos Que regresan Calumailot por ejemplo Que va a ser su quinta Participación en Macao Es otro piloto Que está corriendo en formulados Con Sauber Junior Y que también debería ser Un nombre Sí Importante Aunque sea por experiencia Por experiencia Debería ser uno de los Que debería estar peleando Por cosas Y de Fórmula 2 O así ¿Hay alguien más? Cuéntanos Cuéntanos De Fórmula 2 No, aparte de Ailot y Tictum Creo recordar Que todos los demás Son pilotos Que vienen de Fórmula O de Fórmula Regional O de otras Fórmulas 3 Parecidas A este campeonato en sí De hecho te lo puedo mirar En un momento Mientras lo hablo Te diré Que uno de los pilotos Que yo creo Que va a ser De los más sorprendentes En este sentido Es Logan Sargent Que es un piloto Que ha competido este año En Fórmula 3 Con Carlin Pero que ha ido Muy muy rápido Nunca había corrido en Macao Y ya está Desde el principio Con los más rápidos En el circuito Que esto es una señal buena Porque quiere decir Que le ha cogido el pulso Al circuito Muy muy rápido Si sigue la progresión Y sobre todo Se sobrepone al hecho De que Carlin Ha sido uno de los peores Equipos del campeonato Comparte equipo con Tic Tum Por cierto Creo que podría ser Uno de los nombres A tener en cuenta Bueno Por si alguien Por si alguien no lo sabe Adrián Sí Dame un segundo Por si alguien no lo sabe En esta Fórmula 3 En esta Copa Mundial De la Fórmula 3 De Macao No hay diferencias entre coches Cuando hablamos de un coche Mejor que otro Es por lo que bueno Por trabajo del equipo O lo que sea Que han demostrado más Pero que es monomarca En principio Monomarca Monochasis Monomarca Que nadie se piense Que esto es Fórmula 1 La diferencia es el setup Que claro Viendo lo mismo Si estás en Premat Tienes un coche Que es un segundo Más rápido Que si estás en el campo Los ingenieros Cobran un dinero Por estas cosas Las cosas como son Vale Entonces ibas a decir Perdona Más pilotos Sí pues Aparte de lo que hemos comentado Si Ailod y Tic Tum Son los dos que han corrido En Formula 2 Recientemente Que vuelven A Junmaini Por ejemplo Que fue el piloto Que se vio involucrado En aquel incidente Con Santino Ferrucci El año pasado En Formula 2 Pues también estará Y el resto Lo que decíamos Habs Que viene del DTM Pilotos como Lucas Duner Oli Caldwell Gente que viene de Eso De Formula 3 regional Y demás Que son los que van a conformar La parrilla Frederic Bestin Como decíamos Es campeón De la Formula Regional Europea Así que Bien Es una buena parrilla Creo Tiene suficientes nombres De prestigio Dentro Que es el campeonato Para darle al incidente Lo único que he hecho Es que no hay pilotos Nacidos en España Como tal Porque tenemos A Sebastián Fernández Que es un piloto Que compite con licencia española Pero es un piloto Venezolano Es un piloto Que adoptó la licencia española Ah vale Es el chico que corre En Formula 3 Con Campo Racing Si no me equivoco Exacto Con ART Pero Con un buen coche No está mal Pero es un piloto Que era venezolano Y que se pilló La licencia española El año pasado Porque te la tienes que sacar Te la sacas El periodo Te la sacas Es el país Para el que compites Y se la sacó en España Claro Es que es una historia muy rara De hecho Recuerdo Adrián ¿Puede ser el año pasado O hace dos Que corrió Alex Palou Esta prueba Con licencia de Japón O algo así? De Japón Con piloto japonés Claro Porque el reglamento El corre a la Fórmula 3 japonesa Y el reglamento Te obliga A sacarse la licencia aquí Entonces Con un piloto japonés Si si O sea Fíjate que cosas más raras Tiene a veces Esta competición Del automovilismo A veces tiene unas cositas Que dice Pero Que necesidad había Pero bueno Adrián Tenemos entonces Los pilotos Tenemos el formato Vamos a hablar un poquito Para ir acabando Si te parece De horarios Que horarios ¿Dónde se puede ver? Que creo que en España No se va a poder ver Si no me equivoco No de forma Televisada No de forma legal Digámoslo Ah Cuéntame Si de forma legal Si de forma legal Que no se puede televisada Porque bueno El mundial de la copa de turismo Si se puede ver en Eurosport Si tenéis razón Podéis ver en Eurosport O si no Donde tengáis Eurosport Eurosport player y demás Pero lo que son Tanto los GTs Como los Fórmula 3 Hay un link oficial De la organización Ah Livestream creo que se llama Que es una web de Vimeo Si Donde ofrecen la carrera Os lo dejará Fueron en la descripción del video Si Si luego me pases todos los enlaces Vaya que se me pase Pero si si Exacto Y ahí se puede ver Con comentarios en inglés Obviamente Se aprende inglés O sea se aprende inglés Y automovilismo Que mejor Las dos cosas Y no solo eso Sino que también puedes ver Las otras copitas que hay en Macao Porque aparte de estas tres Que hemos comentado Hay otras copas regionales Y locales Donde pilotos de Dudoso talento Intentan sobrevivir Al circuito Con mayor o menor suerte Hay movidas de motos También puede ser Creo Hay una competición de superbikes De motos Si con pilotos Que suelen correr habitualmente Las típicas carreras de T Estas de De carretera Las de Las de Vete allí a morir Estas que son circuitos Que son carreras asesinas Que si lo viera Si lo viera la DGT Se llevaría las manos a la cabeza Exacto Para meterte con una moto En un auto Que están muy mal de la cabeza Y es la gente que está mal de la cabeza La que corre en Reino Unido Islanda Estos circuitos de carretera Son los que se meten aquí Es un español por ejemplo Raúl Torres Que lleva años corriendo Esta prueba Y volverá a hacerlo este año Pues nada Que le deseamos toda la suerte del mundo Pero Pero bueno En fin Y no hay que olvidar Que en turismos Tenemos a Mikel Azcona Que está muy arriba Este año en el campeonato del mundo A Copa Mundo de Turismos Y es uno de los pilotos Que puede aspirar Quizás a llevarse a una victoria Quien sabe Pues ojalá que No sé ¿Ha ganado algún español aquí? ¿No o no? Nunca Junkadella en F3 Ganó Junkadella en F3 2012 creo que es 2011 Anda pues No me acuerdo Porque además lo hizo En la última vuelta Al levantando ahí a los rivales Y Muy bien planteada Toda la carrera que hizo Junkadella Que luego volvió Y no lo consiguió Pero Es uno de los grandes logros En el automóvilismo español Sí, sí Pues mira Vaya fallo he tenido yo ahí Que Junkadella Que es un tío muy infagolorado Su carrera deportiva Para un vídeo aparte Porque yo creo que Hubiera tenido hueco En Fórmula 1 Sin ningún problema Si su carrera hubiera tirado más por allí Pero bueno Es otro Todos en 2011 Pensábamos que Junkadella Era la próxima gran cosa Y al final lo fue Alguer Suari Adrián Bueno En el vuelvo Es que poco después Alguer Suari Perdió asiento en todo roso No digo nada Pero Sí que siento que luego Se quedó el pobre sin dinero Y se tiró por donde pudo Y al final pues La cosa no ha ido Bueno Le ha ido bien en GTs Le ha ido bien Pero podría haber sido más Siempre tenías con la espinita Pero bueno Es la victoria española Que tenemos Tres referencias Bueno Adrián Pues entonces al final Horarios por cierto No hemos dicho O sea lo podremos ver Por el live stream Pero el horario Si no me equivoco Es clasificación A las 4 de la mañana Puede ser mañana La clasificación La segunda sesión de clasificación Es a las 8 y 10 De la mañana Ahora español Estaba súper bien enterado yo O sea La carrera de clasificación Será a las 2 de la mañana Del sábado al domingo Vale Del viernes al sábado Olvida lo que he dicho Del viernes al sábado A las 2 de la mañana Así que si venís de empalmada O subáis de fiesta después O no salís y ya está Y veis esto Que es más importante También podéis hacer eso Con gente responsable Y que no consume cosas Y el domingo La mañana del domingo A las 8 y media de la mañana Después de que hayan disputado Las carreras de jetes Y de turismos Que recomiendo mucho Sinceramente Estará la carrera 15 vueltas de Macao Que dependiendo de los safety cars Durará más o menos Que alguien dirá 15 vueltas Que poquito Pero es que cada vuelta Son 2 minutos 10 O sea que Que es una buena duración No es una vuelta a Austria Va a ser unos 35 minutos De carrera De lo que hacen los F3 normalmente Aproximadamente O sea 8 y media de la mañana Domingo La carrera Del gran premio De Macao Donde tendremos Algún ganador Seguro ¿no? Alguien terminará ganando Digo yo Alguien terminará ganando Sí Alguien terminará ganando Hacemos una mini porra Adrián si quieres Para acabar Eh Sí ¿Por qué no? Vamos a hacer una mini porra Venga yo voy a decir Que gana Como está Dantic Toon Tan mal Que le han echado Incluso el programa De Red Bull Y tal Que aquí se va a reencontrar Y va a volver a renacer Voy a decir Dantic Toon Muy bien Me parece guay Pues yo voy a decir Un nombre Que ha sido segundo Hoy en la primera sesión De clasificación Loto que ha tenido Muchísimos problemas Este año Por temas extra deportivos Pero lo que tiene Un talentazo Y que pueda recuperar De aquí Que es David Beckham Que no David Beckham David Beckham Estaría bien David Beckham De favorita Se aburre Vale pues nada Dejamos aquí Nuestras predicciones Luego en comentarios Los que sepan De la categoría Si alguien la conoce allá Pues que nos deje Su predicción Y si alguien no la conoce De nada Pues incluso que deje Sus dudas Porque podemos hacer Más vídeos Hablando de esta prueba Y si os gustan Los vídeos que hago Aquí con Adrián O con gente diferente Porque yo estoy muy bien En mi canal Yo me gusto muchísimo Pero ya cuando traigo A gente Es incluso mejor Así que Exacto Adrián Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y eso Dejamos la caja de comentarios Vale si queréis Pues yo tengo esta duda tal Os dejo también El perfil de Twitter De Adrián Para que le sigáis Porque en serio Es una eminencia Mola un montón seguirle Porque él cuenta Muchas cosas muy interesantes Yo luego las leo A lo mejor os las cuento Y parece que las sé yo Vale pero en realidad Le estoy robando la información A él O sea es Todo una maléfica jugada Al final todos Nos retroalimentamos Sé que la información Al final no viene del cielo Me vas a permitir Por cierto Cuenta 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 Que vete una pequeña cuña Ah es verdad Me lo has dicho Sí dale dale Que aparte Seguidme en Twitter Si os da la gana También Hacemos esta tarde Si publica el video hoy Y si no Por la semana que viene Voy a intentar Que esté hoy A las 5 de la tarde O a las 4 Como muy tarde Pero no prometo Nunca lo hizo Los jueves a las 8 de la tarde Hacemos una competición De Sim Racing Llamada SL Racing 6 Smafra Que es la competición De Sim Racing Más importante de España Y económico Sí señor Y si os apetece pasaros Estamos por otro lado En mi cuenta de Twitter Pondré enlaces y demás Ya ha terminado la cuña Perfecto Luego además Todas estas cosas Que nos está contando Adri Yo lo dejaré en descripción Si se acuerda de pasármelo Si no será su responsabilidad ¿Vale? Así que Exacto Oye Oye Que iba a decir Se me ha olvidado Así Que muchas gracias Por estar ahí viendo el video Acordaos Comentarios Like al video Si os ha gustado Comentad Pues me gustan los videos con Adri No me gustan los videos con Adri Me gustaría más los videos Solo Adri Y tú en tu casa Acostao con la cámara apagada Bueno pues todo eso Me lo dejáis en comentarios Like al video Suscribíos Seguidme en redes sociales Y nos vemos Pues después de gran premio marcado Y por supuesto Hablando también del gran premio de Brasil ¡Hasta luego!